Este tema va dedicado para un joven de raza negra que tocaba la guitarra, que nos dejó un legado que ni la vida ni la muerte ni los años lo han borrado Ese joven se llamaba Jimmy Hendrix y él era el héroe del hard rock Unas palabras me sacudieron, que el Hendrix se murió Con una sobredosis, su guitarra me besó Giraditos en su memoria, como todos quisiéramos que estuvieras aquí Jimmy Hendrix, el héroe del rock Jimmy Hendrix, arruiné algún lugar hoy Tu pasión Su guitarra fue preparada a una comprometa Si nuestras manos daban y chaban ha hecho David Beryl fue quien la recató Pero como en las manos de Jimmy Hendrix Ella nunca más sonó ¡Suscríbete al canal! Una negra camina por las calles Su pequeño hijo, su pequeño hijo se llama Ella le dice Dios se hizo negro Y también tocaba los cruz Para así poder ablandar Los corazones faltos Su guitarra fue a pagar a una contraventa Siniestras manos, siniestras manos, siniestras manos la dejaron así David Beryl fue quien la recató Pero como en las manos de Jimmy Hendrix Como en las manos de Jimmy Hendrix Nunca más sonó Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix El héroe del rock Jimmy Hendrix Arruiné algún lugar hoy Tu pasión Tu pasión El héroe del rock No Gracias por ver el video